Amén, amén. ¿Qué tal si oramos por las mamás el día de hoy? ¿Qué tal? Ok, vamos a orar y comenzar. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias por el regalo del amor que nos une, el amor del Espíritu Santo. Pero en especial en esta tarde, Señor, te damos gracias por el regalo de la maternidad, por el regalo de nuestras mamás. En especial te damos gracias por las mamás de Parcities, de Parcities en español, Parcities virtual. Te damos gracias, Señor, porque podemos el día de hoy detenernos en un momento y agradecerte por tanta bondad, por tanta bendición a través del amor de nuestras mamás. Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces lo que hay en lo más profundo de su ser. Conoces sus cargas, conoces sus luchas, conoces sus logros, sus victorias, sus desafíos. Pero también, Señor, no solamente les conoces a nivel personal, sino que conoces a su familia. Y sabemos, Señor, que las mamás sufren, se sacrifican y también, Señor, oran por sus hijos. Y pedimos por el deseo del corazón de cada una de ellas. Pedimos, oh Dios, que tú seas de acuerdo a tu voluntad, cumpliendo, Señor, tu propósito en sus vidas. Y el día, Señor, de hoy te bendecimos, te agradecemos y te glorificamos porque tú eres bueno, Señor. Y porque el amor que tú nos das a través de una mamá es irreemplazable, Señor. Pero el día de hoy también te damos gracias por el amor tuyo en medio nuestro. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú seas con nosotros a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, estamos viendo esta serie de sermones en el Libro de los Hechos. Recordemos que los discípulos están allí recibiendo la instrucción del Señor Jesús antes de ascender. Y el Señor les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin de vuestros días. El Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo los empoderó. Los discípulos por lo menos entendieron que tenían que hacer la obra. Y no estaban solos en esa obra, sino que fueron a hacer esa obra. Tuvieron algunos obstáculos, pero tenían el Espíritu Santo de Dios en ellos. Y entonces comenzaron a hacer prodigios, señales. El Espíritu Santo les permitió hablar la palabra de verdad. Les permitió predicar el Evangelio. Y muchas personas vinieron a los pies del Señor. Y habían diferentes tipos de personas. De hecho, hay muchas personas y hay personas distintas, únicos e irrepetibles. Como dice el dicho, porque Dios así nos hizo. Como dice un dicho, Dios nos hizo así y quebró el molde. En el buen sentido de la palabra. Dios no tiene problemas de ni carece, problemas de creatividad. Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos. Una unicidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Hay personas que son excéntricas, cuyas personalidades son muy notorias. Siempre tenemos uno de esos en la familia, que es el excéntrico. Es ese que llega y es el que siempre está en la rumba. Y que todo el mundo dice, ya llego, póngale el nombre. Todos se ríen. Pero hay otros que quizás no son tan notorios. Aquellos que no hablan tanto. Aquellos que quizás son más flemáticos. Aquellos que son más callados. Pero de repente llega el momento donde tienen que hablar. Y hablan y uno dice, ¿y de dónde salió este o esta? ¿Y de dónde tenía esa palabra? Hay diferentes tipos de personalidades. Hay personas cariñosas. Hay personas muy amables. Hay personas apapachadoras, como dicen. Carismáticas, atractivas. Mientras que hay otras que no son tan atractivas. Pero sacan su atractivo de otras maneras. Hay personas descorteses. Apáticas. No digan amén. Hay personas hasta odiosas. Hay personas que hasta caen mal. No piensa en nadie. Pero hay de personas a personas. Dios nos hizo así. Hay algunos estudios de la salud mental. Que hablan de las personas coléricas. Y son aquellas personas que son enojones a primera instancia. Les dicen algo y explotan. No mira el que está a su lado, por favor. Hay personas que son sanguíneas. Las sanguíneas son aquellas personas que son llevadas por las emociones. Experimentan una emoción y la hacen denotar. La hacen relucir en ese momento. Hay personas que son flemáticas o flemáticos. Que son más intuitivos. Más reservados. Así como yo, tranquilo. Reservado. Hay los melancólicos que están siempre procesando todo. Usted le habla a un melancólico y esa persona se sienta y comienza a procesarlo todo. Y está reflexivo. Y usted dice, ¿pero qué le pasa a este? No, es una persona reflexiva, melancólica. Bueno, esos son estudios antiguos. Que usted y yo crecimos con esos estudios. Pero ahora hay otros estudios que arrojan que hay más tipos de personalidades. Hay estudios recientes que arrojan alrededor de 16 tipos de personalidades diferentes. ¿Se imaginan? En conclusión, Dios nos ha hecho a todos diferentes con una unicidad, con un propósito específico para que nosotros vengamos y sirvamos en su reino. Regresemos a la historia de la iglesia primitiva. Hechos. El libro de los hechos nos muestra este movimiento. Comienzan a llegar personas a los pies de la fe. Los seguidores del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Comienzan ellos a entender quién es Jesús. Que lo crucificaron. Que ese Jesús resucitó. Y que ese Jesús les dio una gran comisión. Comienza a crecer este movimiento. De manera tal que comienzan a llegar diferentes tipos de personalidades. Diferentes tipos de carácteres. Y diferentes tipos de nacionalidades. Y vemos en la iglesia primitiva un distintivo fundamental que el día de hoy vamos a hablar de eso. Las personas de la iglesia. Y vamos a abordar dos pasajes en particular el día de hoy del libro de los hechos. Y lo primero que vamos a ver es una comunidad multicultural. Hechos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Ahí está ahí en la pantalla. Dice al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Y usted dice pero cómo si estaba creciendo la cosa. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo. Diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los dos se convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y le dijeron lo siguiente. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios. Y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto hermanos escojan a siete hombres que sean muy respetados. Que estén llenos del Espíritu Santo. Y que estén llenos de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Versículo 4 dice entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Dice la escritura que a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Si está embarazada hermana aquí hay unos nombres. Dice que este último anteriormente se había convertido de la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles. Quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Dios bendiga su palabra. Bueno, este pasaje es hermosísimo porque vemos aquí algo fundamental. Vemos una comunidad multicultural. Diga conmigo muchas culturas. Aquí vemos muchas culturas, pero cuando hay muchas culturas también hay diferentes conflictos. El versículo 1 al 3 dice que el problema era el descontento por tanta necesidad que había en la comunidad. Había crecido este movimiento de discípulos y discípulas, había crecido y había mucha necesidad entre las personas. Al multiplicarse la iglesia hubo muestras de descontento. ¿Se imagina? Que cuando crece la iglesia entonces comienza la gente a decir uy pero me están descuidando esto, están descuidando aquello. Eso pasó en la iglesia primitiva. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo estaban diciendo que estaban siendo desatendidos y viceversa, las viudas y los huérfanos. Recordemos que en esa cultura se tenían cuidado a las viudas y a los huérfanos y tenían que cuidarlas diariamente. Entonces al crecer el grupo de personas no solamente el evangelio era para los hebreos sino que también habían algunos gentiles. Y aquí vemos en la palabra de Dios que habían algunos helenistas que eran judíos, griegos, quienes habían salido por la diáspora, recordemos, pero ellos no hablaban arameo ni hebreo. Entonces estos eran como que tenían sangre hebrea pero no hablaban ni arameo ni hebreo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es como los latinos, algunos que nacen aquí y no hablan inglés y otros que no hablan español. Entonces había un descontento y las viudas de aquellos las están cuidando pero las de nosotros no. Entonces había un descontento y los apóstoles estaban encargados de la distribución de la ayuda, estaban encargados también de predicar el evangelio. Y entonces ellos convocan a una reunión y dicen aquí hay griegos, aquí hay hebreos y hay hebreos que se creen griegos. ¿Por qué? Porque crecieron en la escuela hablando griego. Entonces iban a la sinagoga en griego, esa era la diferencia. Y hay otros que iban a la sinagoga y tenían la cultura hebrea, entonces ellos podían compartir fácilmente. Pero había otros que se les dificultaba y entonces había diferentes culturas. Es como aquí, aquí tenemos de todas las culturas, ¿verdad? En Latinoamérica representados, ¿no? En nuestros países, bueno, vamos, estamos, por ejemplo, yo soy de Colombia, hay del norte, del sur, del centro. Hay diferente tradición, hay diferente, a veces léxico, lenguaje, modismos también, pero somos de una misma nación. Aquí somos de diferentes naciones en Latinoamérica. Aquí hay de todo, ¿no? Hay, este, bueno, de todo, no vamos a decir, vamos a seguir acá. Bueno, entonces dice que había una multiplicidad de culturas, había gente de todo lugar. Y cuando hay gente de todo lugar hay conflicto. ¿Por qué dijo esa palabra? Ahora, en mi país una palabra puede ser buena y en su país puede ser no apropiada, ¿verdad? Entonces, cuando yo comencé a predicar, recuerdo que llegué al seminario en Edinburgh, Texas y comenzamos ahí a hablar con diferentes estudiantes de diferentes lugares y lo que para mí unas palabras que yo digo en Colombia eran normal para los otros, no eran normales. Y comienza uno a entender qué es vivir cross-culturalmente, multiculturalmente. Bueno, eso pasaba en la iglesia primitiva, habían de diferentes lugares. Pero también dice la palabra de Dios que los discípulos, los apóstoles, dijeron vamos a hacer una reunión, vamos a solucionar ese problema. Y yo creo que como si estuviesen en aquel tiempo los bautistas hubieran dicho, esos eran bautistas. Convocaron a una reunión de negocios. Ellos dijeron, bueno, vamos a hablar aquí, esto se tiene que solucionar. Entonces convocaron y dijeron, vamos a elegir a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. Y dice aquí que con el Espíritu Santo y con sabiduría tenían que tener esa descripción las personas para servir a las viudas que estaban alrededor. Aquí vemos las descripciones de los diáconos o servidores. La palabra diácono es servidor, esa es la palabra diácono. Un diácono es un qué? Servidor. Ya entendimos ahora, si se fue de aquí ya entendió algo. Un diácono es un servidor, una persona íntegra. Dice aquí que tenía que tener el Espíritu Santo, es decir, tenía que haber recibido a Cristo en su corazón. Dice aquí que debía tener características en su carácter. Dicha descripción fue un distintivo de aquellos quienes iban a fungir el rol de distribuir la comida y limpiar las mesas. Imagínense, los diáconos tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, personas con sabiduría. Las personas sabias son las que saben aplicar sus conocimientos en sus decisiones. Usted quiere conocer una persona sabia, es una persona que toma buenas decisiones. Hay personas que son súper mega contra inteligentes, pero no son sabios. Saben muchos conceptos, pero no lo aplican bien. Toman unas malas decisiones. ¿Ha conocido a alguien? No digan nombres. Todos conocemos, o a veces nosotros también. Conocemos las cosas, pero no somos sabios. Y la palabra de Dios dice que debían tener sabiduría, que el Espíritu Santo debía estar con ellos. Pero también decía que estas eran actitudes. Las actitudes, recordemos que dice que debían tener actitudes, no aptitudes. Las actitudes eran del corazón. Las actitudes se ganan con el tiempo. Una persona apta es una persona que aprende algo, aprende un oficio. Nosotros podemos aprender a servir, podemos aprender a hacer las cosas, podemos aprender a enseñar. Pero lo que viene del corazón es transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, el versículo 5 dice que habían diferentes nacionalidades y lenguajes. Hubo una elección y los elegidos fueron Esteban. ¿Hay algún Esteban aquí? Ok. Un hombre lleno de fe, quien después fue el primer mártir. Felipe, prócoro. Habían personas de Asia, Asia menor. Habían personas, hay un africano aquí. Nicanor, verdad, Timón, Parmenas. Ay, qué lindo nombre. Nicolás, de Antioquía, convertido del judaísmo. Había de todo diferente lugar. En otras palabras, habían cubanos, habían puertorriqueños, habían mexicanos, habían colombianos, habían venezolanos, habían hondureños, habían salvadoreños. Habían de dónde más, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, verdad. Habían de Brasil, habían de Bolivia, habían de Perú, habían de Estados Unidos, habían de todo lugar. Para contextualizarlo. Y dice que el Espíritu Santo estaba en su corazón. No era una comunidad homogénea. Era una comunidad heterogénea. Una comunidad diferente. No todos se veían igual. No todos hablaban igual. Todos eran diferentes. Esa era la iglesia primitiva. Pero tenían la misma misión. El versículo 6 y 7 dice que estos hombres fueron presentados a los apóstoles, quienes les impusieron las manos y oraron por ellos. Tanto la función de ellos como la de los apóstoles fue fundamental para la expansión del evangelio. El predicar el evangelio fue la misión vital de los primeros creyentes y sigue siendo la misión vital de cada uno de nosotros. Segundo, una comunidad diversa. Vamos a ir a Hechos. Fast forward. Capítulo 16, versículo 11 al 13. Y vamos a ver este pasaje donde vemos una comunidad diversa. Dice así la palabra del Señor. Dice, subimos a bordo de un barco a Troas. Navegamos directo a la isla de Samatrocia. Dice, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia. Y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad. Y fuimos a la orilla de un río. Donde pasamos, donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Vemos a una comunidad diversa. Vemos aquí gente proveniente de islas, provincias y ciudades. El evangelio se convirtió también en un evangelio explosivo. Llegó a las islas. Por ejemplo, Troas, la isla de Samotrasia, dice aquí, y Neápolis. Ahora, ¿hay aquí alguien proveniente de una isla? Levante la mano. Yo sé que sí. Algunos, ¿no? Cubanos, puertoliqueños. Hay de muchos lugares, ¿no? Personas de islas. Hay personas que no son de islas, pero aquí dice también que hay alguna persona aquí de esas. Bueno, yo creo que sí. La cultura de una isla es diferente a la cultura de una ciudad. Si usted va a una isla, la cultura es diferente. La cultura es caribeña, ¿no? Celebratoria. La cultura es totalmente diferente en una isla que en una ciudad. En una ciudad. Y el evangelio llegó a las islas. Llegó a las ciudades más principales. Llegó a las personas que estaban en los ríos. Llegó a todo lugar. Las personas de la iglesia primitiva eran provenientes de islas, provincias y ciudades. El evangelio no es exclusivo. El evangelio es inclusivo. Incluye a todos nosotros. Amén. No importa de dónde seamos. Lo que importa es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. También la gente decía aquí que venía de la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos era una ciudad muy prominente donde recibieron el mensaje del evangelio. Era una ciudad principal del distrito de Macedonia y de gran influencia en el imperio romano. Hubo muchos seguidores en Filipos. Allí y habían romanos que se habían convertido al evangelio. Habían judíos que se habían convertido al evangelio. Habían personas de la alta esfera y de la baja esfera. Habían personas con mucho dinero. Habían personas que no tenían tanto dinero. Habían de todo tipo de personas. Porque cuando entra el Espíritu Santo de Dios no importa de dónde seamos. El Espíritu Santo de Dios llega al corazón y transforma nuestra vida. Amén. Así que había una mezcla de personas provenientes de islas, provincias y ciudades. Y yo creo que aquí, aquí donde estamos en este recinto y los que nos ven. Hay personas de todo lugar. Aún de la misma nación de México que son los que más hay aquí. Hay de diferentes lugares, del norte, del centro, del sur y todos son diferentes. Las comidas que ustedes tienen hermanos, diferentes. Las del norte, las del centro. Y yo todas las como porque todas son ricas. En América Latina tenemos una diversidad de todo. Y tenemos muchas diferentes tradiciones. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos une. Amén. Y entonces es como una figura de Apocalipsis, capítulo 7. Donde dice que de toda lengua, de toda tribu, de toda raza. Estaremos delante del Cordero de Dios. Y estaremos alabándole a Él por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Por eso, cuando venimos aquí. Cuando venimos. Yo sé que es muy incómodo estar alabando a Dios con ese tapabocas. Algunos porque no cantan tan bien, es una bendición. Pero no importa. Pero es horrible. Yo sé. Pero qué bendición que podemos venir. Es verdad que vivimos en una nación donde hay la vacuna. Yo escucho en nuestros días. Es que no. Es que es horrible. Es que estamos con eso. Es que estamos con aquello. Pero gracias a Dios que podemos estar aquí. Gracias a Dios que podemos alabar su nombre. Amén. Gracias a Dios que podemos cantar. Gracias a Dios que nuestro sonido de nuestra boca. No importa si eres afinado o desafinado. No importa si haces palmas con el beat o sin el beat. Verdad. No importa si saltas bien o saltas mal. No importa de donde seas. Pero cuando alabamos a Dios. Hay cosas maravillosas que suceden en el pueblo de Cristo. El Espíritu Santo de Dios se mueve de una manera increíble. A mí me fascina venir el domingo. Porque yo puedo alabar a Dios en la casa. Yo puedo poner el playlist. Verdad. Mi hija puso un playlist en mi carro. Para cuando estoy en el tráfico. Tiene de todo. ¿No? Tiene de aquellos que es el pop. Y tiene, tiene tecno. Tiene, tiene música cristiana. Todas cristianas. Me la puso cristiana a mí. Este. Y es de todo. Y yo puedo alabar. Y tiene rap también. Un Andy Mino por ahí. Que a veces ni le entiendo. Hay de todo. Hay de todo. Podemos alabar a Dios. Porque Dios es el Dios de todas las culturas. Y no podemos decir ni desacreditar. Los hermanos que cantan con acordeón. Los hermanos que cantan con la huacharaca. Los hermanos que cantan con el, con trabajo. Los hermanos que cantan con el piano. Nada más. No podemos desacreditar ningún tipo. Porque la iglesia primitiva. Había de todo tipo de lengua. De todo tipo de nacionalidad. Porque Dios quiere que le adoremos como somos. Amén. Así que eso lo vemos ahí. Hubo seguidores de Cristo. Quienes estaban en diferentes lugares. Algunos romanos. Que habían sido entrenados en diferentes escuelas. Y ahora entendían quién era Jesús. Y ahora ellos decían. Pero cómo es que vamos a seguir a Jesús. Cómo es que, cómo es que nosotros fuimos culpables. De crucificarlo. Ellos estaban tratando de entender qué era esto. El evangelio es poder de Dios. Saben, el evangelio también se transporta a las comunidades rurales. Las fincas, decimos en mi país. O los ranchos. ¿No? Dice personas que estaban al lado del río. Uy hermano, qué rico. ¿Cuánto les gusta ir a un lado donde hay un río así? Hacer un asadito con una carne. Ya se me van a ir, ¿no? Ya la mente se les fue. ¿Cuántos hermanos de rancho hay aquí? Yo estuve en la frontera muchos años. Si tenía hermanos de rancho, ¿no? Es que en mi rancho, pastor, lo hacíamos así. La barbacoa se hacía así en el hoyo. Pues déme de esa barbacoa. La barbacoa se hacía de otra. Pues usted lo hace en el hoyo. No, no lo hago en el hoyo. Déme de esa también. Es que en el rancho le poníamos una. Y es que en el rancho. Pues qué bendición. Porque el evangelio llega hasta los ranchos. Personas que están al lado del río. Personas que están en las islas. Personas que están en las ciudades más prominentes. No importa de dónde seamos. El evangelio viene a transformar nuestros corazones. A darnos una nueva perspectiva. A darnos un nuevo propósito. A darnos una nueva visión, pasión. Y sobre todo, mis hermanos. A darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio viene a transformar toda esfera. Una mezcla de mujeres y hombres. Fíjese. Los apóstoles hablaron con mujeres. Revolucionario. Los apóstoles hablaron con mujeres. En una cultura que no se podía hablar mucho. Con las mujeres. Y los apóstoles hablaron con las mujeres. A la orilla del río. Y las hermanas, ¿qué estaban haciendo? A la orilla del río. ¿Lo leyó? Estaban, ¿qué? Orando. Hermanas. Yo sé que las hermanas. Desafortunadamente a veces los varones tenemos que aprender. De las hermanas. O afortunadamente las hermanas a veces como que oran más, ¿no? O las vemos orando más. ¿Qué estaban haciendo las hermanitas en el río? Aparte, no sé si hacían la carnita, pero estaban orando. Dice que llegaron los apóstoles y las mujeres estaban, ¿qué? Orando. Estas hermanas estaban bendiciendo a sus hijos. Y aquí veo una diversidad entre mujeres y hombres. En una cultura hebrea que donde tú lees la Biblia y tú dices como que no hay mucho campo para la mujer. Hay mucho campo para la mujer. La mujer se desarrolló de una manera tan grande en el Evangelio, en la expansión del Evangelio. ¿Sabe quiénes eran las que propagaban más el Evangelio en la iglesia primitiva? Día conmigo, las hermanas. Uy, no hermano, pues usted no. No quiere admitirlo. La admisión es el primer paso. Las hermanas estaban compartiendo el Evangelio. No las vemos tan prominentemente allí, pero vemos muchos ejemplos en las Escrituras de mujeres quienes estaban no solamente con Jesús, sino que después siguieron con el mensaje de Jesús. Estaban apasionadas, estaban orando, estaban pidiéndole al Señor. Yo me imagino que esas mujeres estaban orándole al Señor por un avivamiento. Estaban orándole al Señor para que el Señor les dirigiera. Estaban orándole al Señor para que enviara hombres en ese lugar para que pudiera llegar el Evangelio a esa cultura. El Evangelio vino a transformar. La cultura geocristiana, como dice aquí, se enfoca primariamente en los hombres. Pero vemos en la Biblia a muchas mujeres. Tercero, una comunidad devota a Dios. Versículos 14 y 15 de Hechos, capítulo 16. Dice lo siguiente, dice, una de ellas era Lidia de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Nosotros tenemos una tía de mi esposa que se llama Lidia. ¿Hay alguna Lidia de aquí? ¿Una hermana Lidia? Bueno. Aquí Lidia, la vemos en la Biblia. Es una persona influyente, una comerciante, una persona que vendía tela de púrpura. Una mujer muy influyente. Dice aquí que estaba en Teatira, en Filipos, en Grecia. Era una mujer que había recibido el mensaje del Evangelio. Ella vendía púrpura. Se le considera hoy una figura representativa de la difusión del Evangelio en esa área. Ella tuvo los oídos abiertos y el corazón receptivo. Pablo, en su segundo viaje misionero, viajó a Grecia. Se dirigió por Filipos. Después pasó a Tesalónica, Corinto. Estas ciudades muy prominentes, pero la casa donde estaba Lidia fungió como una iglesia en casa prominente. ¿Sabes? Lidia estaba deseosa y dijo, quédense con nosotros. Enséñenos la palabra del Señor. Esta hermana quería saber de Dios. Esta hermana quería conocer quién era Jesús. Y le dice, si ustedes consideran que yo soy una discípula, quédense conmigo. Por favor, enséñenme la palabra a mí y a los de mi casa. Vemos un ejemplo de una mamá, de una mujer influyente. Mamá, tú que estás aquí tienes mucha influencia en la vida de tus hijas y de tus hijos. ¿Amén? ¿Sabes que una mamá, la palabra de una mamá, la oración de una mamá no tiene fecha de caducidad? Las mamás hablan, ¿verdad? También las mamás dan cantaleta, como dicen en mi país, decimos, como que nos sermonean bastante. Pero las mamás tienen un, como dicen, un sexto sentido para amar a sus hijos, para amar a su casa. Lidia fue una mujer de negocios, una mujer inteligente que comerciaba exitosamente. No era judía, pero según el uso lingüístico aquí, era una mujer de la época temerosa de Dios. Lo que dice aquí es que su negocio, los historiadores dicen que era muy lucrativo, era una persona. Lidia tenía dinero. Era una persona influyente en el área. En primer lugar, porque en aquella época la púrpura era una sustancia muy costosa. Se obtenía únicamente de las glándulas de un caracol marino que lleva el mismo nombre. Se le empleaba ante todo para teñir las telas. Entonces Lidia tenía dinero. Tenía posición, tenía posesiones, tenía influencia. Una mujer de influencia. Allí llegó el corazón de Lidia a conocer el corazón de Dios. Yo creo que hay muchas Lidias aquí que conocen a Dios, oran por su comunidad, son influyentes. Sabes, todas las mamás son influyentes. Todas las mamás que están aquí, las que nos ven en línea, son muy influyentes en las vidas de sus hijos. Y las que no tienen hijos biológicos, tienen hijos espirituales también. Hay mamás que nos aman espiritualmente. Yo tengo algunas mamás espirituales que me dicen, ay me gustaría que usted hubiera sido mi hijo. Usted adócteme, no se preocupe. Usted ore por mí. Si usted ora por mí todos los días, qué bonito. Ay, llámeme a mi hijo espiritual si quiere. Hay unas mamás lindas, espirituales, que aman a sus hijos espirituales, que oran por ellos. Dios, mamá, nunca sientas que tus oraciones y tu trabajo es en vano. Amén. Porque las oraciones y el trabajo de una mamá está en el corazón de nuestro Señor. No hay mejor regalo para una mujer que el regalo de ser mamá. Biológica o espiritual. El día de hoy la celebramos, pero celebramos la obra de Cristo en sus vidas. Hay mamás que quizás no pudieron ver a sus hijos crecer. Hay mamás que no pudieron ver a sus hijos tener hijos, que no pudieron ser abuelas, que no pudieron llegar a ese momento. Pero sus oraciones fueron respondidas. Amén. Mi mamá fue una de ellas. Siempre que llega el día de la madre, para mí es un día de celebración porque ahora ya estoy casado, ya tengo hijos y celebro a la mamá que tengo en la casa. Pero también recuerdo a mi mamá, recuerdo sus oraciones, recuerdo su ejemplo de perseverancia, su compromiso con el Señor. Recuerdo que antes de los 12 años, mi mamá oraba por mi esposa, oraba por mis hijos, oraba por el ministerio, oraba por cosas. Me habló cosas que yo ni sabía en esos días. Fue una persona muy sabia. Las oraciones de una mamá nunca tienen fecha de caducidad. Y mamá, tú puedes pensar que tus hijos no están en el camino de Dios o que tus hijos no están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Pero tus oraciones, tus oraciones llegan al trono de la gracia. Y el Señor escucha las oraciones de una mamá. Amén. Así que aquí lo vemos, vemos a Lidia y vemos que ella se apasionó por Cristo. Vemos una aplicación aquí. Cada discípulo o discípula es un ministro o ministra. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado un ministerio y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha llamado para compartir el mensaje para que las personas que no conocen de Cristo puedan llegarle a conocer. Y todos somos ministros o ministras del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos tenemos eso. Ahí donde estás, en el trabajo donde estás, en la casa donde nos estás viendo el día de hoy. Todos tenemos ese llamamiento espiritual. Somos ministros y ministras de la multiforme gracia de Dios. Cada discípulo o discípula es un misionero o misionera. Somos enviados en nuestra área o nuestra esfera de influencia. La diferencia entre un misionero y una persona misional es que usted se ve enviado donde está. Usted dice bueno, pero usted es pastor, usted fue a la escuela para eso, para predicar, para enseñar. Usted es el que le toca. No, 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 no. Todos somos ministros y todos somos misioneros. ¿Amén? Hay áreas donde usted va a llegar que yo nunca voy a llegar. Hay áreas donde el Señor le dio una historia a usted que a mí no me la dio y el Señor le ha dado autoridad a usted para que usted llegue ahí. El Señor le va a usar así como es. Donde quiera que se encuentre en su área de influencia, usted y yo somos misioneros. Tenemos una misión. Dígale a la persona que está al lado, tú eres misionero o misionera. You are a missionary, ¿verdad? No, pero con ese ánimo van a alcanzar la misión. Todos somos misioneros. Ahí es donde estamos. Si eres estudiante, eres misionero como estudiante. Si estás en el trabajo, eres misionero o misionera en el trabajo. Si estás en la escuela preparatoria, middle school, elementary, ¿verdad? Si estás en la universidad, somos misioneros. Pero también todos somos servidores. Todos podemos servir. Cada discípulo o discípula es un servidor o servidora. El Señor nos rescató para poder servir. Para poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Si tú quieres servir en nuestra iglesia, aquí tenemos un website, ¿verdad? pscbc.org slash serve at church. Si quieres servir en alguno de nuestros ministerios, puedes inscribirte ahí. Puedes decir, bueno, yo quiero servir en algo en nuestra iglesia. Bueno, anótate. Todos podemos servir. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Hay una manera práctica de hacerlo y es abrir tu casa o pertenecer a un grupo OICOS. ¿Cuántos han pertenecido a un grupo pequeño, a una célula, algún día en su vida? Levante la mano. Ok. Bueno, el día, usted sabe que relanzamos nuestro ministerio. Comenzamos a reunirnos presencialmente desde la última semana de septiembre. Y hace tres semanas comenzamos todas las actividades a las 11 para toda la familia. Así que ya no hay excusa, ¿verdad? Durante las 11 tenemos grupos de conexión. Ya hay dos. Uno que está llevando el libro de los hechos y otro que está llevando un discipulado. Los jóvenes también tienen sus clases. Los niños tienen su clase. Durante el servicio tenemos también servicio para los niños. Tenemos servicio para los de preescolar. Ahora ya tenemos todo. Ya no hay excusa. Pero durante la semana queremos iniciar, reiniciar lo que le llamamos grupos OICOS. No sé si tú tienes, ¿cuántos aquí tienen la oportunidad o tienen su deseo de pertenecer a un grupo OICOS? Amén. Hay algunos. El día de hoy, al final del servicio, vamos a estar inscribiendo. En este verano queremos comenzar algunos grupos pequeños. Aquí en nuestra localidad. Quizás aquí en Dallas, en diferentes lugares. Queremos mandar algunos facilitadores, algunos hospedadores, donde quiera que nos encontremos. ¿Verdad? Puedes abrir tu casa. Puedes ser un hospedador. Puedes ser un facilitador. Puedes ser una persona del grupo de oración. O simplemente puedes asistir a alguno de estos grupos. Queremos que en todo lugar seamos un movimiento de personas que hacen discípulos para la gloria de Dios. Amén. Personas en Dallas, personas en Garland, en Richardson, en Irving, en Fort Worth, en donde sea. Donde estén, en cualquier lugar del metroplex que podamos estar conectados. Porque la vida cristiana se experimenta en comunidad. Es la única manera que podemos crecer espiritualmente. Amén. Y lo queremos hacer en nuestra congregación. Queremos hacer este tipo de grupos. Quizás que se reúnan una vez a la semana o cada dos semanas. Tenemos algunos que están preparados para ser facilitadores. Si usted puede abrir su casa, usted dice quizás yo no puedo enseñar, pero le podemos capacitar. El día de hoy podemos orar por un movimiento como la casa de Lidia. Lidia, donde ella dice, enséñenme, yo abro la casa, enséñenme. ¿Cuántos dicen amén a eso el día de hoy? Bueno, yo creo que aquí el Señor quiere hacer algo con esta congregación. ¿Cuál es tu rol de servicio en esta familia espiritual? La pregunta es, ¿cuál es mi rol? En mi cuerpo yo no puedo decirle a mi pie, el día de hoy no te voy a usar. O le voy a decir a mi mano, no quiero usarte el día de hoy. O mi ojo no veas el día de hoy. Somos el cuerpo de Cristo y todos somos necesarios. ¿Amén? Todos somos necesarios. Todos tenemos un rol que cumplir y el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. Yo creo que todos podemos hacer algo aquí en Power Cities en español. Yo lo creo. Yo creo. Ponte sobre tus pies el día de hoy. Vamos a orar. Mientras pasa el grupo de alabanza el día de hoy, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Y yo sé que hay necesidades. Yo sé que hay muchas necesidades. Y el Señor no quiere que nos vayamos de aquí con la misma necesidad con la cual llegamos. El Señor quiere ministrar todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor lo quiere hacer. ¿Amén? Aquí está el Espíritu Santo. Y dice la Palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay qué? Libertad. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Sabes? Hay algo precioso que sucede cuando nos reunimos. Hay algo maravilloso que sucede. Y es que Él dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y yo no sé cómo has venido el día de hoy, pero el Espíritu Santo de Dios está aquí. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor está aquí. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el Espíritu Santo se está paseando? Y el Espíritu Santo está viendo tu corazón. Y quizá viniste con tu corazón cargado. Como mamá viniste a celebrar aquí en la iglesia con tu familia. Gracias por estar aquí. Y las que están ahí en línea, gracias. Pero sabes, Dios a través del poder del Espíritu Santo no quiere que nos vayamos de este lugar sin tener un encuentro con Él. El hecho de que hayas tomado tu tiempo de venir aquí significa mucho. No sólo para nosotros como iglesia, sino para tu Padre Celestial. Y por eso cada vez que nos reunimos, cada domingo estamos invitando. Ya están las puertas abiertas. Regresa, llama a tus amigos. Que vengamos aquí. Algún día ya no tendrán esas máscaras y va a poder escuchar al hermano afinado, desafinado. Pero el día de hoy estamos aquí. Y mientras cantamos este cántico de adoración, yo quiero hacer una invitación tanto para las mamás, los papás, los hijos, los que están en línea, a venir a los brazos del Maestro, de Jesús. Ven al altar y aquí en el altar depositas tus cargas. Ahora el altar no tiene nada de mágico, es el corazón, pero ven a Cristo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Dile aquí estoy Señor. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti Señor. Ven a Jesús. Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Ven a Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias. Oh Señor. Ven a Jesús. todo lo que soy es tuyo Dios. Renueva el corazón. Díselo al Señor. Renuévalo Señor. Todo lo que soy es tuyo Dios. Ven a Jesús. Dios, quizás estás aquí y le quieres dar gracias a Dios y quieres pasar al altar o ahí donde estás. Decirle Señor aquí estoy delante de ti. Yo te doy gracias oh Dios por tu presencia. Te doy gracias Señor porque tú estás porque tú habitas aquí Señor porque tú ves mi corazón. Te doy gracias Señor porque mi corazón se desborda delante de tu corazón. Señor y aquí estoy. Toca mi vida Señor. Toca mi corazón. Te entrego lo que soy Señor. Te entrego mis cargas. Señor te entrego mi vida misma. Te entrego Señor mis pruebas, mis dolores, mis dificultades delante de tu trono. Oh Señor tu palabra dice que tú habitas en medio de dos o tres. Señor que tu Espíritu nos da libertad y en este momento Señor yo te pido que tu Espíritu Santo toque cada corazón. Te pido Señor que tú levantes al caído. Señor te pido que tú levantes aquel que está enfermo. Te pido Señor que tú traigas claridad de pensamiento al que está confundido. Señor que tú traigas sabiduría al que la necesita. Que tú renueves las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor que tú traigas sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre oramos, intercedemos, confesamos palabra de libertad, confesamos palabra de salud, confesamos palabra de vida y de vida en abundancia. Señor levanta al caído Señor. Padre en estos momentos restaura al que necesita ser restaurado, restaurada. Señor fortalece aquel que necesita ser fortalecido. Oh Dios y que tu Espíritu Santo abrace aquel que está cansado, desanimado, aquel que está dolido Señor porque quizá perdió a un ser querido en este año, quizá este año es el primer día de la mamá sin la mamá presente. Señor te pido que tú consueles el corazón de aquel que está Señor con ese dolor en su corazón y te pido Señor que tú des de sobrenaturalmente la porción que tú tienes preparada para cada uno de nosotros y que ministres con tu Espíritu Santo, ministra Espíritu Santo, ministra cada corazón y te damos gracias, dale gracias al Señor, Señor te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, te doy gracias Señor por lo que tú eres, te doy gracias Señor por lo que tú has sido, por lo que tú harás en mi vida, te doy gracias Señor porque nunca me has dejado, porque nunca me has abandonado, te doy gracias Señor porque siempre has estado allí aunque mis ojos no lo puedan ver, aunque muchas veces no lo pueda sentir, tú has estado conmigo Señor, tú eres mi lámpara que alumbra mi accionar, mi vivir, Señor tú eres mis fuerzas cuando no las tengo, Señor tú eres mi paz, tú eres el Dios de paz, tú eres mi amor o Dios, Señor tú me amas con un amor inquebrantable, con un amor inmensurable, Señor tú has decidido amarme desde antes de la fundación del mundo y te doy gracias porque el día de hoy podemos reposar en ese amor Señor, yo te doy gracias Señor por cada persona que está aquí y te doy gracias Señor porque tú estás ministrando a tu pueblo el día de hoy, yo sé Señor que tú estás obrando con tu corazón Señor, estás ministrando el corazón nuestro y estás levantando Señor a un ejército, a un pueblo o Dios que quizá está cargado, que quizá está angustiado, que quizá está Señor ansioso pero el día de hoy Señor se levanta con una nueva perspectiva, el día de hoy se levanta con nuevas fuerzas, el día de hoy se levanta empoderado por el poder de tu amor o Dios y el día de hoy Señor, tú Señor nos das la victoria en medio de cualquier circunstancia, tú nos das la victoria, dele gracias al Señor, dígale gracias Señor por tu victoria mi vida, gracias Señor por tu victoria mi familia, gracias Señor por tu victoria Señor aún en mi cuerpo, en mis emociones, en mi negocio, en todo lo que yo hoy hago y soy te doy gracias porque la victoria tú me la has dado, Señor te doy gracias por tu poder, dele un aplauso fuerte al Señor, gracias. Gracias.